No sé si estoy diciendo lo correcto Si el arte es un delito Me declaro culpable Freaking genius No No tengo opción Es un policía Volveré aquí en cinco minutos Y si estás aquí Gracias Betty Es la última vez Bien, debo volver a mi oficina Aparentemente tengo una llamada No 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 ¡Ah! ¡BRON! ¡Ponle pelos la próxima vez! ¡CHINGADA MADRE! ¡A ver si así latina! no me pagues con dinero... ¡ay wey! Ya me está pidiendo cuerpomático el Levi Ay, cabrón, de uno en uno Puta Qué marjada, la falta de homofagia, sí me c... Hola, ¿se comunicó con la línea de ayuda del DUP? ¿Tiene un incidente bioterrorista que reportar? Ha habido un disturbio cerca Eh, un bioterrorista, bastante apuesto, decidió vandalizar su cartelera Por favor, espera en línea y quédese donde está, enviaremos tropas del DUP para neutralizar la amenaza Nunca me cansaré de esto Hola, ¿se comunicó con la línea de ayuda del DUP? ¿Tiene un incidente bioterrorista que reportar? ¿Adivina qué? ¿Otra cartelera decorada por un bioterrorista? ¿Qué podría hacer? ¿Otra? ¿Qué cosas? Conozco su voz, señor. No me resulta gracioso. Nos ocuparemos de usted Ven, muchacho, ataca No, 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 no